y ahora vamos a la tragedia ocurrida en el barrio 18 de mayo donde hace más de un mes murieron nueve personas al derrumbarse el muro perimetral de un reparto residencial aplastando a las personas y viviendas en ese asentamiento sin embargo resulta insólito que las autoridades de la alcaldía de managua se rehúsan a rendir un informe que explique las causas de la tragedia y quiénes son los responsables. Álvaro Navarro nos cuenta la historia. Un mes y medio después del derrumbe del asentamiento 18 de mayo los vecinos sobrevivientes recuerdan el horror de esa noche. Fue una tristeza tremenda, mire, qué barbaridad, esto fue triste, triste, mire. Los vecinos señalan a la empresa Vivexa, constructora del reparto Lomas del Valle, como la culpable de la tragedia que cobró nueve vidas. No le pusieron gaviones abajo, solo las piedras así como están. Ahí pasaron varias empresas, porque por lo malo el sueldo, entonces el cemento lo venían ahí a revender y otra parte de que la vigas delgadas y poco cemento, mire que le echaban ahí. Una semana después del derrumbe, el 22 de octubre, el gerente de la empresa defendió la calidad de su construcción ante las cámaras de esta semana. El muro nosotros lo estábamos haciendo con todas las condiciones necesarias para que no colapsara, ¿verdad? Desgraciadamente colapsó. El ingeniero Carlos Espinosa prometió una investigación para determinar su nivel de responsabilidad y confió que la alcaldía de Managua haría lo mismo. Han pasado 45 días y el dictamen brilla por su ausencia. Los familiares de las víctimas, algunos de los cuales permanecen en los albergues que dispuso el gobierno, siguen esperando una explicación. No nos han dicho qué es lo que pasó, ve, solo los sacaron y no nos han dado ni una respuesta, solo los tienen con engaño que ya vamos a salir muy pronto y a la hora de llegar para nada. En ningún momento nos han llamado a nosotros para informarnos cuál fue el motivo por el cual sucedió la desgracia, la tragedia ahí. Ni por parte de la alcaldía se ha llamado a mi madre, a nosotros, ni mucho menos la empresa. Con extrañeza nosotros hemos visto que no se ha presentado ese documento. Yo creo que por principio de ética y de la misma condición de ser una empresa constructora, pues a la semana como máximo hubieran sacado algún pronunciamiento sobre, por lo menos dar ciertos adelantos del detalle de esa catástrofe que le costó la vida a nueve personas de escasos recursos que vivían al lado del muro. Esta semana buscó durante 15 días al gerente de la constructora, siempre se excusó de estar en reunión. Al visitar su oficina, el ingeniero Espinosa se escondió de nuestras cámaras. Ya hoy no como para el lunes, tal vez que ya se parece a hablar. Como yo tengo dos semanas de estarlo buscando, entonces el trabajo va para el domingo, ¿ok? Para que él sepa que va a salir al aire. Ok, perfecto. Gracias. Sin embargo, esta semana tuvo acceso a este documento notarial firmado por el abogado Rivers Antonio Morales, en el que se demuestra que la empresa entregó 200 mil córdobas al joven Marco Antonio Bello, pariente de cuatro de los nueve fallecidos. El documento no explica en concepto de que se entregó esa suma de dinero, y solo agrega que el compareciente los recibió a su entera satisfacción en nombre de sus familiares fallecidos. Vía telefónica, el joven Marco Antonio Bello negó haber firmado este testimonio. La verdad, porque no quiero estar comentando de esto, porque no quiero recordar nada del pasado, ¿me entiendes? O sea, pero la pregunta solamente es si la empresa ha dado algún dinero, y en este caso, pues, si es cierto que a vos te dieron esos 200 mil córdobas, ¿y en concepto de qué? No, yo no me he comunicado ahorita con... Ajá. ¿Y este documento, entonces, que firmaste, de qué se trata? No me he firmado nada con nadie. Hay un documento legal, Marco Antonio, que dice que vos firmaste el recibimiento de esos 200 mil córdobas. No sé, porque yo no he tenido comunicación con nadie. La empresa lo que hizo fue tomar a un grupito, diría, manipular a esa gente, y esos fueron los que dieron toda la versión sin investigar que había gente que faltaba allí para darle, digamos, la tal ayuda humanitaria. Nosotros nos sentimos, pues, completamente lastimados por la actitud de la empresa. Está asumiendo, como que asume, pero de una manera solapada, ya que tuvieron culpa en que esta desgracia sucedió. Entonces, por eso, ellos les dan 50 mil córdobas por cada persona fallecida. Más allá de cualquier compensación monetaria, la muerte de nueve personas demanda una investigación oficial. Pero están alumbrados, no hay que no tener luz. Pero ni siquiera la alcaldesa de Managua se manifiesta al respecto. Alcaldesa, ¿cuándo van a tener una resolución por las nueve víctimas que murieron debajo del muro el 18 de mayo? Vámonos, venga, yo le voy a decir. Alcaldesa, la familia todavía dicen que están esperando una resolución de la alcaldía de Managua. A ver quién es el responsable del muro. ¿Cuándo le van a responder a las familias, alcaldesa? Un momento, por favor. Alcaldesa, ¿hay o no hay una resolución de la alcaldía? ¿Tiene responsabilidad o no la empresa? El vicealcalde, Enrique Armas, también prefirió guardar silencio. Vivexa, con la caída del muro. Con permiso, con permiso. ¿Van a responder o no a la familia, vicealcalde? Con permiso. El concejal del FSLN por el Distrito 7, Leopoldo Sánchez, confirmó que el tema no está en la agenda del Consejo Municipal. No, ni nos han pasado nada de eso todavía. ¿No les han pasado nada? No, no, no. Si eso lo vamos a ver nosotros, la voy a la próxima. ¿Usted es de la bancada del Frente? Sí, sí, sí. ¿Y por qué todavía no han visto? Pues un mes y medio. Es que estamos viendo otras cositas aquí, normales, pero a eso no nos han dicho nada de eso todavía. Ya no nos ha llegado nada ahí. ¿Y ustedes como concejales nos preguntan? Es decir, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Cuál es la responsabilidad de la empresa? No, no, porque todo eso viene. Nuestro gobierno está preocupado. Lo primero que usted tiene que tomar en cuenta es las actividades del gobierno, las acciones que nosotros estamos haciendo, que la mejor prioridad es el gobierno, lo que está haciendo el gobierno. Ya sobre las actividades de todos los problemas que incluso ya desde hace rato se les había dicho que no tenían que estar ahí. Sí, concejal, pero las familias de los muertos están esperando que les expliquen quién es el responsable. No, 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 es que por eso le digo, ahí no tenemos comentarios nosotros que hacer nada de eso. Eso después lo vamos a comentar nosotros. Le hicimos otra vez varios señalamientos al secretario de la comuna, al secretario general, que por qué, qué pláticas habían con la empresa, qué soluciones inmediatas se le iban a dar a la familia de los que murieron, porque en realidad esto no es solo de llevarlo, les diste una caja o lo llevaste, les diste la honra fúndera, muy bien merecida, pero también tienes que darle una explicación veraz, algo que a ellos les diga qué fue lo que en realidad ocurrió, si fue por el problema del agua, si fue por el problema de construcción, si fue negligencia de la empresa o la alcaldía de la conocedora, el riesgo que había, que corría esa gente con semejante muro que tenían a espaldas. Mientras tanto, en el sitio de la catástrofe, Vivexa realiza obras con maquinaria pesada, como si nada hubiera pasado.